Alejandro Mason continuará en libertad tras haber sido sobreseído definitivamente por los delitos de portación irresponsable de arma de fuego y expresiones de violencia contra la mujer. Don Alejandro, tal vez no podría comentar. Expresiones de violencia contra las mujeres, fue dado un sobreseguimiento definitivo en razón de que las víctimas mismas manifestaron en la audiencia de que en ningún momento se dieron expresiones de esa naturaleza, que únicamente se dieron las amenazas. Consideramos que no ha habido tenencia irresponsable ni tenencia ilegal de armas. Hemos acreditado con las matrículas y las licencias que todo estaba en regla. Además logró una conciliación por las acusaciones de amenazas, daños y hurto, por lo que tuvo que cancelar 2.500 dólares. No, ya pagó, ya se pagó 2.500 dólares a las dos personas ofendidas por los daños. La Fiscalía dijo que aún tiene la posibilidad de apelar. La Fiscalía, como ustedes sabrán, todas las resoluciones judiciales son impugnables, ¿verdad? Hay que esperar cuál es el sustento de la resolución para analizarla y determinar si causa un agravio a la pretensión fiscal para impugnarla. Berta de León, abogada del asesor de seguridad de la presidencia, criticó al accionar de la Fiscalía, la que asegura se extralimitó en sus funciones. Nosotros lamentamos el actuar de la Fiscalía porque obviamente se extralimitó. Expresiones de violencia contra la mujer nunca hubieron. Eso no se establece en las mismas entrevistas a preguntas de los investigadores. Resistencia es por el único delito que Alejandro Meizo continuará siendo procesado. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido fecha para el juicio, aunque la Fiscalía ha solicitado tres meses de instrucción. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.